Y un milagro navideño, porque no se puede calificar de otra forma, fue el que recibió una familia inmigrante de nuestra área tras años de vivir separados a causa de una deportación. Y es que hoy festejan la Navidad bajo el mismo techo. Nuestra compañera Carola Guerrero de León nos tiene la historia a continuación. Amaury tenía dos años cuando su papá fue deportado. Ahora tiene siete. Él nunca se imaginó que para Navidad recibiría un regalo que no había incluido en su carta para Santa Claus. Tras años de batallas legales y emocionales, su padre regresó, justamente a tiempo para la cena navideña. Para mí es un gran regalo, nunca esperé que fuera un regalo así, pero se dio, pude llegar. Y aquí estoy feliz con mi familia, disfrutándolos, tanto yo a ellos y ellos también. Se sentía que no era verdad también hasta que llegó a la casa y estaba sentado y luego se sintió real. Hoy podemos decir que nuestra familia está completa, está reunida. Por más de cuatro años, Carmen tuvo que sustentar su hogar en ausencia de su esposo, una separación que dejó huellas. No existen palabras para describírtelo, el daño que causan a una familia. Saber que mi esposa aquí con ella batallando, ella sola y con los niños, saliendo adelante con los gastos. Cuando se fueran y su niña chiquita ya no soy, ya soy una adulta y es difícil, solo podemos mover adelante, no podemos recuperar el tiempo. Carmen luchó por su esposo y dice continuará luchando por su comunidad. Reconoce que miles de familias no cuentan con su suerte. Cuando esos niños van a volver a ver a sus padres, cuando esas mujeres van a volver a ver a sus esposos o a sus esposas, tal vez nunca más. Entonces, sí, estoy muy contenta por mí, pero tan solo de pensar en muchas otras familias, no estoy completa. La familia Subieta espera que su caso sirva como ejemplo, para demostrarle al mundo que la victoria llega solo después de la batalla. Entiendo que a veces las esperanzas son muy lejanas, pero eso es lo último que uno debe de perder.